Iluminar un escenario es ser pintor del mismo, es dar luz y color a elementos inanimados, otorgarles vida, contar una historia junto con la de los cuerpos que habitan ese espacio, crear una pintura conjunta. La luz nos proporciona sensaciones que permiten definir el espacio, los volúmenes, las formas y las texturas. La faceta más fascinante del trabajo con la luz en escena es la creación de atmósferas. Creamos una atmósfera cuando conseguimos transmitir una sensación al público. La figura del iluminador y el propio concepto de luz escénica son bastante recientes. Durante la antigüedad y la edad media se utilizaba la luz natural. Los efectos se realizaban a través de espejos y de telas que eran atravesados por la luz, dando diferentes ambientes. Será en el Renacimiento cuando encontremos la primera representación plenamente iluminada con luz artificial, mediante velas y lámparas de aceite. En los siglos XVII y XVIII hay grandes avances técnicos. Es en este periodo cuando nace la figura del despabilador, primer técnico de luces que se encargaba de revisar la posición de las velas, encender y cambiar las necesarias durante las representaciones. Vestido como un actor más hacia todos los retoques a vista del público. La luz de gas fue la revolución del siglo XIX. Permitía cambios de intensidad y color. La gran innovación en la iluminación escénica sucedió con el nacimiento del filamento incandescente. Fue entonces cuando se introdujo la luz eléctrica en el teatro, lo que hizo posible la incorporación de elementos como espejos y lentes en la construcción de los focos, lo que habría todo un mundo de posibilidades en el universo de la luz. En 1920 se diseña el Fresnel, la primera luminaria con óptica y sistema de ajuste entre lente y lámpara, llamada así en homenaje al diseñador de la lente Augustin Jean Fresnel. Actualmente los diseños de iluminación se hacen con programas informáticos que permiten ver cómo van a quedar los ambientes antes de poner un foco y corregir cualquier posible error. Le permite al diseñador pintar sobre el lienzo que es el escenario, las escenas y sus transiciones, dejando que la luz haga la magia. En algunos teatros existe la tradición de dejar una luz en mitad del escenario cuando todo el mundo se va a casa y solo quedan los fantasmas del teatro, la luz sentinela.